Muy buenos días, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de ADN Sur en este viernes 16 de julio. Finalizamos la semana. Hoy un día hermoso porque ya nos toca el fin de semana, estamos ahí a pasitos de sábado y domingo para descansar, aunque hoy se pronostican fuertes vientos, pero no nos importa nada porque es viernes. Y hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, 10 y media de la mañana, la entrevista de la mañana. Hoy con un tema que tiene que ver con un programa a nivel nacional, les vamos a ir comentando a medida que se vayan sumando a la entrevista, la gente que se va conectando, se puede ir sumando, ahí ya vemos algunos conectados, que tiene que ver con este programa nacional que se presentó semanas atrás, que se llama Supercerca y que también se va a implementar a nivel provincial y a nivel local en el caso de Comodoro y que tiene que ver con el congelamiento de precios, de unos 70 productos de la canasta básica, productos de primera necesidad, por un tiempo de 6 meses. O sea, de aquí a fin de año vamos a tener productos con precios congelados. A ver, ¿cómo impacta esto en el bolsillo de la gente? ¿Cómo se va a implementar en nuestra provincia, en nuestra ciudad? Para todo eso vamos a charlar hoy, y ya lo presentamos porque lo tenemos conectado, a Simón García, que es el director de Defensa del Consumidor de la provincia de Chubut. Simón, muchísimas gracias por el contacto, bienvenido. No, por favor, buen día. Bueno, ¿está implementado ya este programa en nuestra provincia? Mirá, te comento, el programa Supercerca se largó también hace poquito a nivel nacional y, bueno, se está trabajando para poder implementarlo en todas las provincias, ¿no es cierto? Nosotros también ya estamos haciendo relevamientos y estamos también teniendo un contacto permanente con Nación para que, digamos, lo más pronto posible estén los 70 productos, digamos, en los locales de toda la provincia, ¿no? Bien, ahora, acá en lo que es Comodoro Rivadavia, ya tienen algunos números de la cantidad de negocios que van a estar adheridos porque es importante aclarar que esto va a impactar o la adhesión es para comercios de proximidad, almacenes de barrio y no estamos hablando de supermercados de grandes dimensiones, ¿esto es así? Estamos hablando de autoservicios, por ejemplo, conocidos como chinos, estamos hablando que también va a estar en los supermercados de barrio, en los autoservicios y en los comercios. No es un convenio que van a firmar los comerciantes con Nación, sino que es un programa que se firma Nación con la fábrica, digamos, y los productores, ¿no es cierto?, de cada producto y, bueno, eso ya va a venir en el paquete, va a venir etiquetado el precio que tiene que estar a la venta, o sea que los comerciantes cuando vayan a comprar el producto a su mayorista ya van a tener, digamos, ahí supuestamente tiene que tener ya involucrado el tema de la ganancia, todo el comercio y va a tener un precio, que es un precio sugerido que da en Nación, ¿no es cierto? A ver, ahí, ¿es un precio sugerido o es, digamos, no se puede mover de ese precio? Porque el precio va a estar, como bien vos dijiste, estampado e impreso en la etiqueta de cada producto, o sea que, digamos... Por eso estamos trabajando, digamos, controlando, y que cuando empiecen a llegar los productos tenemos que tener la certeza de por qué, digamos, tiene que estar el precio que tiene el paquete. Si no llega a estar el precio del paquete tenemos que ver por qué es, si está comprando un intermediario, si el mayorista no respeta la cadena de comercialización, o sea, el precio viene estipulado desde la fábrica directamente. Claro. Y ahí, como es, también hay una bonificación para el comerciante de barrio y los almacenes chicos, porque, digamos, si el precio se va a... va a haber una... creo que es del 7%, ¿no? El descuento que se va a hacer sobre los valores de los productos. El supermercadista o el almacén de barrio va a comprar una X cantidad de productos. Para él también va a haber una bonificación en el precio, porque si no, ¿cómo se equilibra esa cadena de costos? Claro. El precio, por ejemplo, para el comerciante tiene una diferencia, ¿no es cierto? Porque si no, no serviría a nada que vaya a comprar y pueda dar los nuevos precios. Sí. En el mayorista, el precio que tiene que tener a la venta tiene que ser rentable para él. Si él no lo está comprando a un precio que, digamos, de un margen de ganancia no le sirve, no lo va a comprar. Hay ideas que compre el producto, si lo tenga y, digamos, lo ponga en distribución, digamos, en su negocio para que esté a la alcance del consumidor. Entonces... Claro, no. El precio sí tiene una diferencia. Eso está claro. Claro, eso está claro. Pero digo, van a tener que volver a ajustar estos valores, porque si de acá a fin de año va a ser un monto fijo, digamos, esos valores a los que compra el comerciante tampoco van a tener que aumentar para él. Mira, son precios que van a quedar anclados, o sea, que no se van a mover. Imagínate, si eso va en el rotulado y en el estampado, digamos, de cada producto, que ya se está haciendo, ya se empezó a hacer. Digamos, imagínate que tienen que ir cambiando, digamos, todo el envase tradicional y ponerle la etiqueta y todo. Ya se están haciendo bobina nueva, digamos, de empaquetado. No puede estar cambiándolo tampoco a cada rato. O sea, el convenio es hasta fin de año. Hasta fin de año tienen que tener ese valor, esos productos, ¿no? Así que no van a cambiar el precio. Y vos me decías que esto es, bueno, un programa a nivel nacional donde los comerciantes no es que pueden elegir o no adherirse. Esto no es voluntario. No, 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 no. Que se adhiere el proveedor, el proveedor, el fabricante, el mayorista. O sea, el fabricante, no el mayorista. Recién ahí los mayoristas de acá de Chubut están trabajando con Nación y con los proveedores para poder traer los productos. Acuérdense que con el tema del etiquetado frontal, donde voy con el estampado del programa y los precios sugeridos, también se están cambiando las etiquetas, rotulación. Hay mercadería que hay hoy en día de esas marcas que, digamos, tienen la etiqueta vieja. También igual se van a comercializar. Y hay otros que van a... Ahí te perdí, perdí la conexión. No sé si vos me vas recibiendo, pero bueno, estábamos hablando. ¿Escuchás? Ahí volvimos con el audio. Ahí está, ahí volvimos con el audio. Sí, disculpame, continúa. Dale, por donde quedamos. Te está diciendo de la rotulación, ¿no? Sí. De los productos que van a tener el estampado en la parte frontal, ya se están haciendo en este momento y ya se les pasó a las fábricas. Ahora estamos viendo con los mayoristas, si ellos están haciendo el acuerdo con los fabricantes para poder recibir la mercadería acá en la zona. Y hay muchos productos de los 70 que no se comercializan, que son otras marcas y marcas distintas. Así que, bueno, se encuentran haciendo todos esos arreglos para que puedan llegar acá. Claro. Recordemos que estamos hablando de alimentos, productos de perfumería, limpieza también. Son 70 pañales, digamos, productos de primeras y también segundas marcas. ¿Qué pasa, estoy suponiendo, no? ¿Qué pasa que si el almacenero se quedó con un stock, por decirte algo, de un lote de arroz que compró y que ahora ese arroz que él está vendiendo no tiene la etiqueta, ¿qué va a pasar? Si recibe y tiene que vender el arroz con la etiqueta de supercerca, con los precios promocionales, ¿qué va a pasar con el excedente que a él le quedó? Con el arroz, por ejemplo, él tiene arroz hoy en día, ¿no es cierto? De marca X y va la misma que entra en el programa, ¿no es cierto? La puede vender sin etiqueta, la va a vender igual al mismo precio, no hay problema, eso no va a tener inconveniente. Después, el día que vaya recibiendo y renovando, va a ir recibiendo una etiqueta. Vos fijarían que también va a pasar cuando termine el programa. El programa es hasta el fin de año. El fin de año, por ejemplo, te van a quedar productos con un precio sugerido que capaz que después aumentan y vos ya te queda etiquetado el precio también. Claro, eso está contemplado, digamos que es así. Va a ser hasta fin de año, pero después si quedan los productos con el etiquetado y el almacenero debe subir el valor del producto, lo tendrá que hacer. Y sí, en ese caso sí. Pero de acá a fin de año, ¿no? No. Bien. Esto va a estar, además de exhibido en el frente de los productos, ¿va a haber alguna señalización especial en los almacenes y supermercados? Sí, se va a empezar a hacer una señalización, un cartel identificatorio y también se va a empezar a distribuir y repartir también a los comerciantes, ¿no es cierto? Bien. Bueno, con respecto a este tema, nosotros como consumidores, ¿qué es lo que tenemos que saber y dónde tenemos que poner la mirada? Porque recordemos que venimos también de otros programas, ¿no? Como el de la carne, como el de los precios cuidados, como el del etiquetado frontal, esto que implicaba productos regionales en las góndolas. Los consumidores venimos con mucha información, ¿no? Vamos al supermercado y tenemos que mirar muchas cosas para ver qué producto elegimos. En este caso puntual, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para hacer valer nuestros derechos? No, nosotros lo tenemos que ver, esto no es para grandes cadenas de supermercados, esto es para los comercios de barrio, que era lo que estaba faltando, ¿no es cierto? Siempre todos los programas, como dijiste vos, el de la carne, el programa de precios cuidados, todos esos siempre fueron enfocados para las grandes cadenas, para los supermercados grandes de cadenas nacionales. Esto es distinto, esto es un programa para que llegue al barrio, para que llegue al comercio donde el vecino compra habitualmente, digamos, que fuera al supermercado. Entonces, por eso te decía que se va a hacer una cartelería distinta, se va a empezar a trabajar, a ayudar a los comerciantes para que puedan conseguir los productos y tenerlos en el barrio a ese precio, ¿cierto? ¿Y cómo tenemos que hacer en el caso de que notemos que no se está cumpliendo o que en el barrio hay algún almacén que no está vendiendo al precio sugerido en el paquete? ¿Como consumidores, qué debemos hacer? Bueno, eso se puede comunicar con la oficina, hacen el reclamo acá y nosotros vamos a ver. Porque por ahí también tenemos que ver si es un caso que el comerciante está comprando un precio al precio indicado para poder vender los precios sugeridos, los vende más caros o directamente, si no lo está, digamos, él no lo está consiguiendo a ese precio. Capaz que tiene un intermediario o un mayorista que lo está vendiendo mucho más caro y él no lo puede vender a ese precio. Claro, eso también puede ocurrir. No ha pasado, no ha pasado cuando tuvimos la resolución nacional, la resolución 100, que establecía también el stop en los precios, había comercios que vendían mucho más caros los precios al 6 de marzo del año pasado. Entonces, cuando nosotros pedíamos la facturación... Claro, ahí volvimos a perder la comunicación. Simón García, decíamos, director de Defensa del Consumidor de la provincia. No damos cuenta. Ahí está, ahí te retomé. Sí, cuando ustedes piden la facturación en los comercios, me decían... Claro, le pedimos la facturación al comerciante para saber cuánto está comprando y vemos la tabla de aplicación de, digamos, de interés, de recargo que le pone. Entonces, ahí lo podemos charlar con el comerciante, ¿no es cierto? Bien. Te vuelvo a reiterar la pregunta del comienzo. ¿Saben qué cantidad de comercios y almacenes van a estar implicados dentro de este programa? Mirá, el número exacto, no. Lo que sí vamos a tratar es tratar de llegar a todos los barrios, a todas las localidades, pero bueno, puntualmente también vamos a hablar de Comodoro, a todos los barrios de Comodoro, para que estén al alcance del consumidor los productos, ¿no es cierto? Hay comercios que van a tener más productos y otros van a tener menos, depende del espacio físico que tenga y depende de las ventas que tenga el comercio ese, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Simón, un poco era esa la consulta. Aprovecho también para, por ahí, sacarte de este tema un minutito y consultarte sobre la cantidad de estafas telefónicas. Ustedes deben estar recibiendo muchísimas denuncias, ¿no? Y consultas porque estas últimas semanas fue tremenda la cantidad de denuncias, por internet, por vía telefónica, cantidad de estafas. ¿Cómo está ese tema? Sí, mirá, hay muchas denuncias, muchos reclamos, y también hay gente que, por ejemplo, los llaman por teléfono, dicen que allan al banco, que pongan la clave totem, y de ese tipo de denuncias y de reclamos, por créditos, hay un montón, hay muchas, pero muchas son estafas que directamente tienen que ser en la justicia. Nosotros no podemos intervenir porque no nos corresponde, ¿no es cierto? Nosotros, si es algo, digamos, que corresponde a la defensa, nosotros lo atendemos y le damos importancia. Y si no, bueno, le sugerimos a la persona que se dirija a la comisaría o a la fiscalía que haga el reclamo, y bueno, que, digamos, automáticamente también que bloquee las cuentas, que bloquee, que vaya al banco, que se acerque y que, digamos, se proteja también, ¿no es cierto? Esto es interesante lo que estás diciendo. Vos me decías recién esto, por ahí es terreno de la justicia. ¿Hasta dónde trabaja, hasta dónde le compete a defensa del consumidor estos casos y cuándo no? Como para tenerlo en cuenta porque hay mucha gente que nos está mirando y, digamos, puede tener esa duda, ¿no? ¿Cuándo reclamo defensa del consumidor y cuándo ya es...? Acá ha pasado, por ejemplo, hay mucha gente que viene, ¿no es cierto? Y te dicen, mirá, me están llamando de un estudio jurídico para cobrarme una cuenta. Bueno, entonces, hay veces que nosotros nos fijamos si es fácilmente, si es así, digamos, o le mandan una nota, nos traen la nota, la vemos, o averiguamos también nosotros si corresponde o no. Pero generalmente la mayoría de la gente te viene todo con mensajes de WhatsApp, que nos llamó una empresa, y muchas veces te das cuenta, el mismo mensaje te das cuenta que no es serio y que no corresponde por la forma de escribir o también incluso mensajes de WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que le pone el mensaje y le dice, por favor, comuníquese después de la hora de la tarde. No puede ser después de la hora de la tarde, tiene que ser en el horario administrativo. Si después de la hora de la tarde no tengo a nadie en el banco para hacer reclamos de mi cuenta. Es lo que dicen muchas veces. Engañan a la gente, dicen que se van a comunicar a la tarde, porque a la tarde la persona no puede llamar al banco para averiguar o cerciorarse si es verdad o no. Y ahí las engañan y les piden, digamos, las claves y acceden a su cuenta. Muchas veces les vacían la cuenta. Ahora, sí, uno insiste mucho en difundir todos estos casos y repetir que no difundan las cuentas, que no den ningún tipo de clave. Sin embargo, las estafas siguen ocurriendo. Esto es lo llamativo, ¿no? Hay mucha gente que todavía sigue creyendo. Es como que se van reinventando, ¿no es cierto? Te sacan un día primero con un auto, después te sacan con un crédito, después te sacan... Es como que se van reinventando también. Cuando nos vamos acercando, cambian la metodología y, bueno, y hay gente que, como por ahí, no presta atención, o sea, o la llaman y dicen, ¿te ganaste un celular? Bueno, buenísimo. Si no participas en ningún sorteo, ¿cómo te vas a ganar algo? O sea, te tenés que dar cuenta que, por lógica, ya te están generando algo. Es una estafa, ¿no es cierto? Pero sí, ¿qué pasa? Sí, son cada vez más sofisticadas también las estafas. Y uno, el día que se gane algo, de verdad, va a dudar realmente. Hasta va a rechazar el premio porque va a decir, no, esto es una estafa. O sea, llegamos a ese punto, ¿no? De no confiar absolutamente en nada, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay mucha gente que no quiere saber nada con eso. Ya, por ejemplo, hoy recibís una tarjeta de crédito en la casa y también ya estás dudando si te la mandó el banco o te la mandó alguien o si la activás o no la activás. Exactamente. Exactamente. Siempre, bueno, ante todo, tener cuidado, no difundir claves, siempre consultar con el banco. Nunca hay que tener cuidado de datos personales, nada que tenga que, digamos, que la otra persona le pueda servir para usar tu información. La información personal solamente la tenés que dar en la entidad bancaria donde vos, digamos, tenés una cuenta, tenés algún servicio, digamos, y hacerlo generalmente, si podés, personalmente. ¿No es cierto? Bien. Simón, muchísimas gracias. Vuelvo a preguntarte, fechas estimadas como para que nosotros como consumidores vayamos a los almacenes y empecemos a tener posibilidades de adquirir estos productos en Chubut, ¿hay fecha estimada de comienzo del programa? Mira, el programa ya comenzó, el tema de la falta de la distribución todavía. Eso va a ir paulatinamente, va a ir, o sea, ya empezó, pero bueno, va a ir llegando de a poco, ¿no es cierto? Por ahí vas a ver qué localidades tengan productos o no, o van mayoristas de Comodoro, capaz que en este momento ya puede tener algunos productos. Así que de a poquitito va a ir llegando y vamos a estar, digamos, intercediendo para que lleguen a los barrios, ¿no es cierto? Hay que estar atentos para poder acceder a los productos, sobre todo si se implican un descuento y un desahogo un poco para el bolsillo de la gente, ¿no? Que nos corre la inflación. Ayer conocíamos los valores nuevos de la inflación del último mes, y, digamos, no hay programa que aguante, ¿no?, para el bolsillo de la gente. Simón, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, hasta la próxima. Nosotros en contacto con Simón García, de Defensa del Consumidor de la provincia, aclarando un poco, ¿no?, sobre lo que se viene, que es este programa nacional Supercerca, que ya se está implementando en la provincia de Chubut, en los supermercados de Comodoro, los vamos a encontrar, hay que estar atentos con el etiquetado frontal que van a tener. Se entiende que es un 7% de descuento en los productos, primeras y segundas marcas. Así que, bueno, aprovechar todo lo que tenga que ver con estos descuentos y con lo que genere un desahogo para nuestro bolsillo. Nosotros nos vamos despidiendo. Gracias a todos por haberse sumado a la entrevista de la mañana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, el próximo lunes, 10 y media de la mañana, clavadito en ADN Sur. Sigan conectados para enterarse primero de las noticias más importantes del día. Muchísimas gracias. Que tengan buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.